¡Aquí estamos viendo a nuestros amigos de Sail in Coco, Alfie y Céline, están navegando ya cerca de nosotros! ¡Just! ¡Super cerca! ¿Cómo te sientes Oliver? ¡Bueno! ¡Suscríbete al canal! ¿Navegando con amigos? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola Oliver! ¡Hola! Hola, aquí estamos en Guadalupe, fundeadas con mis amigos. Nuestro próximo viaje es por el fin de las islas BVI. Estamos super excited para ello. Bueno, Oliver se encuentra allá abajo, no sé cuántos metros para que esté aquí en el masto. Como siempre, arreglando un problemita con la bandera, que es en Japón. Solo hemos tenido una bandera chilena. Y me toca trabajar acá en las alturas, pero me encanta. Me encanta estar en las alturas. Y nuestros amigos están fundeados allá. ¿Listos para bajar, Oli? ¡Listos, vamos! Weath Karras Muy bien. Sí. ¡Ya! ¡Guau! ¡Yay! ¡Muy bien, mamá. ¡Señor, ay! ¡Apó, ay! ¡Una! ¡No! ¡Apó, ay! ¡Apó, ay! ¡Apó, ay! ¡Apó! ¡Apó! Nos tocó venir desde el barco, en Dinghy, con el Code Zero para tratar de desenrollarlo. Está siendo una experiencia bien única y estresante, porque no sabemos cómo desenrollarlo. Así que lo vamos a intentar una vez más, pero en tierra firme. En el barco lo intentamos y la verdad que resultó un poco complicado, porque se elevó muy rápido. Pero bueno, aquí estamos en la lucha de los aprendices de todas las cosas de navegación. Esa cuerda no estaba bien apretada, entonces no podía levantar esto. Esto es lo que sostiene hacia arriba en el MUST y el Code Zero. Sincronía de Tric permits y la gracia al perno de gigante. Gracias por ver el video.